Amigas y amigos, continuamos. Estamos conectados vía digital con la señora Jacqueline Morocoima. Ella es madre de Kevin Daniel Hernández Morocoima, un joven de 18 años de edad que perdió la vida en medio de un accidente que se investiga actualmente en estos momentos en la localidad de Hollywood en el condado de Broward, esto es al norte de la ciudad de Miami. Desde el pasado mes de diciembre esta familia está atravesando una situación bastante difícil debido a que ni su padre ni su madre tienen visa para ingresar a Estados Unidos y poder hacer el respectivo reconocimiento forense y que amerita el estatuto de ley. La señora Jacqueline se encuentra en Bogotá. ¿Cuál es el objetivo de su presencia en Colombia, señora Jacqueline? Sí, bueno, el principal motivo de estar aquí es asistir a una cita que solicitamos para una visa, solicitamos la visa de turista y luego solicitamos el adelanto de las citas porque estas citas nos las habían dado para noviembre del 2023. Solicitamos por emergencia el adelanto de la cita, la cual fue concedida para el 12 de enero. Asistimos el día miércoles a esta cita, la cual se nos fue negada. No sabemos las razones específicas porque no nos dicen, solamente nos hicieron unas preguntas, no dimos ningún soporte, no nos solicitaron los soportes que los teníamos ahí a la mano, que era el acta de función, la carta del detective que nos está llevando el caso, la carta del abogado. Esos documentos no nos fueron solicitados y bueno, nos dijeron que no aplicábamos para la visa. Intentamos hablar nuevamente para que se nos atendiera, para explicar el caso a detalle, pero no se nos fue atendido porque nos indican que una vez que la visa está negada ya esa decisión es irrevocable. Por eso nosotros la petición que hacemos es que se nos escuche y que se nos otorgue un permiso temporal. Nosotros lo único que queremos ir a Estados Unidos es a reconocer a nuestro hijo. Nosotros no lo hemos visto y hacer los trámites funerarios correspondientes. Él está en estos momentos en una funeraria. Hicimos la solicitud a esta funeraria que nos concediera tenerlo allí hasta que nosotros pudiésemos resolver todo este asunto. Nos dijeron que la segunda opción era solicitar un parole humanitario, pero este parole primero es costoso y segundo, tarda meses. Y nosotros en este momento lo que queremos es solucionar lo de mi hijo si se puede lo más pronto posible. No sé si habrá alguna posibilidad de que nosotros nos entrevistemos con el embajador de Estados Unidos acá en Bogotá para que él nos escuche y nos pueda conceder ese permiso si está en sus manos, el llegar hasta allá, hacer todos los trámites. Solo eso es lo que pedimos nosotros como padres. La verdad que no sé si esto pueda llegar a sus oídos y nos pueda ayudar. ¿Qué vía podemos tomar? Nosotros estamos en Bogotá esperando o con la esperanza de que haya una solución antes de irnos de regreso a Venezuela. No sabemos cuánto tiempo más vamos a poder estar aquí y de regresarnos a Venezuela pues no sabemos si de allá vamos a poder hacer algo más. Entonces esa es nuestra petición, nuestra súplica. Déjenos llegar hasta donde está mi hijo. Solo hacer los trámites y ya. Es todo. Señora Jacqueline, nuestro profundo sentimiento al menos de este servidor se siente identificado por completo con la frustración que están atravesando en este preciso instante tan lamentable de su historia familiar. Hemos venido conversando por días. Entiendo que han conversado con Brian Fincheltoff. Él es representante de la Oficina de Asuntos Consulares del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. ¿Cuál ha sido la respuesta? Y es que queremos conocer todas las aristas en detalle de lo sucedido, involucrar a los posibles aliados que de buena fe pueden poner su grano de arena. Entendiendo también en la autonomía de leyes en la que ha ocurrido esto porque desafortunadamente nuestros países no tienen en este momento por decisión política la alianza que pudiese ser en otro estatus quizás mucho más fácil resolver esta situación. ¿Han tenido comunicación con la Oficina de Asuntos Consulares del gobierno interino? Sí, recibimos un correo de servicios consulares nos explicaron a detalle cuáles eran las dos opciones que nosotros podíamos optar para tener esta visa y dirigirnos allá y las dos opciones bueno, de las dos opciones la primera la agotamos que era pedir la visa de turista y luego pedir el adelanto por emergencia y la segunda opción es de la que le hablé hace un rato que era el parole que para nosotros el que tarde meses en darnos respuesta pues no 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 nos serviría en este momento por lo que ya le expliqué este ellos me indican que aunque ellos tienen enlaces no tienen injerencia en esa decisión por lo que entendí entonces este esa es la respuesta que hemos tenido de parte de ellos hasta ahora ¿Alguna organización se ha comunicado con usted además de los medios de comunicación social han escuchado sobre esto entiendo que tienen una persona conocida que ha organizado un GoFundMe acá en Estados Unidos para un trámite que va a resultar bastante costoso también que es la repatriación de 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 los restos de de Kevin sí correcto este la persona que nos está ayudando es el primo de mi esposo él fue el que el que dio con la ubicación de mi hijo y es el que nos está ha estado ayudando a averiguarlo de la funeraria todos estos trámites que que se tienen que hacer directamente desde allá y no lo podemos hacer nosotros desde acá él organizó un GoFundMe este en el cual se recaudaron fondos que bueno nos han servido para estar aquí en Bogotá no sé cuánto más este se pueda o sea no sé cuánto más va a ser el gasto de de dependiendo de lo que nosotros podamos resolver porque no sé si 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 repatriar el cuerpo sea más costoso de verdad que en este momento no sabemos no sabemos cuántos sería ese gasto de verdad que no no lo manejamos tomando en cuenta la incertidumbre que están atravesando en estos momentos tomando en cuenta que este mensaje a través de las redes sociales puede llegar a un sinnúmero de personas si pudiera tener en estos momentos la oportunidad de llegar su mensaje a quien pueda tener la decisión en sus manos cuál sería cuáles serían sus palabras señor Jacqueline primeramente que se pongan la mano en el corazón como usted bien lo decía es algo de lo cual nadie está preparado nadie sabe lo que se siente hasta que lo vive y es algo que no le deseo a nadie pasar por esto yo le diría le pediría que si está en sus manos otorgarnos ese permiso temporal para nosotros asistir a ver a nuestro hijo y hacer todos los trámites que nos permitiera por favor el llegar allá el llegar allá para hacer solamente los trámites correspondientes y que le estaría eternamente agradecida porque para nosotros es muy frustrante llegar hasta aquí y llegar a mi casa con las manos vacías su hermana está ya esperando y nosotros ya tenemos nueve días acá necesitamos verla ella también ella lo necesita y le pediría eso que si está en sus manos el poder ayudarnos y otorgarnos un permiso de llegar hasta allá hacer los trámites que por favor nos ayudará por eso esperemos que exista voluntad esperemos que nuestro mensaje se ha impulsado a partir de esta tribuna a partir de esta entrevista esperamos contar con los corazones y las voluntades necesarias con las personas precisas para poder otorgarles a ustedes el consuelo que necesitan y el descanso eterno para Kevin desde la distancia señora Jacqueline le extendemos nuestros brazos de apoyo a usted a su esposo a la hermanita de Kevin en Venezuela y a todas las personas amigas que se han acercado apoyándolas nuestras oraciones profundamente para que puedan tener fuerza se lo decía al principio los padres no estamos diseñados para esto gracias por comunicarnos con comunicarse con nosotros gracias por confiar en nosotros nosotros haremos todo lo necesario todo lo necesario para asistir manténganos informados cuente con nosotros a cualquier hora nosotros vamos a hacerlo tenemos que hacer una pausa nos aparten ya volvemos 20 19 21 22 22 23 24